María La Palma es analista de Costa Rica y actualmente la coordinadora para Centroamérica de la Misión Internacional de Ciudades, que ahora se encuentra en El Salvador junto a autoridades de Sudamérica, que conocerán las políticas públicas que se han implementado en temas de seguridad en nuestro país. Vienen a ver qué fue lo que hicieron tan positivo, que están dando sus resultados, porque obviamente quieren mejorar la seguridad en sus comunidades a nivel de municipios. Por eso también no venimos, o sea, esta misión internacional no es solo con autoridades de gobierno, aunque sí, por ejemplo, visitaremos los cubos, estaremos con el director y la subdirectora de reconstrucción del tejido social. Para el analista Luis Contreras, los resultados en los bajos índices de homicidios han provocado que El Salvador sea un referente para otros países. Lógicamente le ha brindado al presidente un tele una aceptación, un posicionamiento, inclusive a nivel regional. Desde el momento que María la viene con alcaldes de Sudamérica a conocer el modelo de seguridad de El Salvador, es porque quieren ver cómo lo pueden replicar en sus países. Y que bueno, pasamos de ser de los países más violentos de América y en su momento también del mundo, a un referente de seguridad ciudadana. En otro tema, los analistas también brindaron sus valoraciones sobre un tema que ha dado de qué hablar este año, y es la reducción de municipios. Así, en números fríos, sí como que no tiene tanto sentido que El Salvador tenga 262 alcaldías en 20 mil kilómetros. O sea, cuando nosotros en 51 tenemos 82, ¿verdad? Y cuando vos buscas atomizar, reducir ya los municipios, te va a permitir una mayor factibilidad, inclusive a nivel de presupuesto, focalizarlo de una mejor manera. Por ejemplo, Santa Ana, San Salvador, San Miguel, que sean las ciudades, por decirlo así, que... Las cabeceras. Exacto. Y que logren ya poder esparcirse y ampliarse más para retomar otros municipios que son diminutos. Contreras también agregó que la reducción de municipios permitirá llevar más programas de prevención de la violencia a las localidades. Estefanía Enríquez, Telenoticia 21.